Juntos, ven a disfrutar la melodía de nuestras naciones No te equivoques, jugo en tu yacuz, con tonichín para bailar Con tonichín para gozar Y esto que dice y suena Le doy el abrazo Todo el mundo con sus chelitas arriba Las botellas arriba, las chelitas arriba Arriba las botellas, arriba las cervezas Oye Chabela ¿Y ahora? Ay o no, Chabelita Chabela, otra vez llegaste por la chan Chabela, otra vez sigues con lo mismo Estando en tanta pobreza Tú sigues tomando cerveza Estando en tanta pobreza Estás acabando tu vida Borracha, con chichirriní ¡Oye Chabela! Pásame la cervecita Como dices que no hay para la comida Para la cerveza sale donde sea Chabela Y ahora Las chelitas arriba Las botellas arriba Cervecitas arriba, cervecitas arriba Cervecitas arriba Con chichirriní ¿Cómo cantamos? Para todas las chichirriní Chabela, otra vez llegaste borracha Chabela, tú sigues tomando cerveza Estando en tanta pobreza Estando en tanta pobreza Estando en tanta pobreza Estando en tanta pobreza Estás acabando tu vida Borracha, con chichirriní ¡Oye Chabela! ¡Oye Chabela! ¡Oye Chabela! Otra vez sigues con lo mismo Chabela ¡Oye Chabela! Tú sigues tomando cerveza Estando en tanta pobreza Estás acabando tu vida Borracha, con chichirriní ¡Y mi nombre me alejo! ¡Vámonos al Mara y será Magnolias! Ay Chabela, Chabela Porque siempre estás tomando Tal vez será por un fracaso Que estás acabando tu vida ¡Toma leches! ¡Toma leches! ¡Toma! Ay Chabela, Chabela Porque siempre estás tomando Quizás será por un fracaso Que estás acabando tu vida Una vuertecita, otra vuertecita Una vuertecita, otra vuertecita Una vuertecita, otra vuertecita Para Vendelina Radio Armonía Oye Guido Junior, Jaime Chávez Con cariño ¡Muera Vendelina! ¡Hembre San Luis de Servicio San Pedro! ¡Para Chávez Mayor! ¡Hembre San Luis! ¡Así, así, así, así! Tú le estudias guste a bailar Tú le estudias guste a bailar ¡Eh! Jessica, Flor, Juli, Rita, Benjamín ¿Dónde está mi amiga Juli Lázaro? ¡Oye Chabelita! ¡Muévete que mueve! ¡Muévete que mueve! ¡Muévete que mueve! ¡Cintura! 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 ¡Oye, Chole! ¡Muévete que mueve, muévete que mueve, muévete que mueve! ¡Hermesino Rojo Sano! ¡Hido Junior! ¡Heime Chávez! ¡Y la radio más potente del departamento de Ancash! ¡Sumar Armonía! ¡Hey! ¡Hey! ¡Oye, Roloco! ¡Oye, oye! ¡Ole! ¡Ole, Magdador! ¡Ole! ¡Muévete que mueve, muévete que mueve! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Sigue lo bailando, sigue lo gozando, sigue lo bailando! ¡Briga más, bríe más, bríe más! ¡Gracias!